Y yo creo que tenemos que reconocer es importante a llegar a saber que si un día en verdad llegamos a alcanzar las promesas de Dios Y si las promesas de Dios un día en verdad llegan a alcanzarnos a nosotros Si un día llegamos a ser salvos yo creo que es tiempo de reconocer que va a ser simplemente por fe y paciencia Por fe y paciencia y me gustaría también, me gustaría también mencionar otra palabra al cual yo les quiero hablar hoy esta tarde Y esa palabra es persistencia, amén, no hay como tener fe, paciencia y persistencia en las cosas de Dios, amén, aleluya Y hoy esta tarde nomás por un tiempecito yo quiero hablarles sobre persistencia en Dios Vamos a pedirle al Señor sus bendiciones y que nos hable por parte de su palabra hoy esta tarde Señor gracias por tu poder y tu gloria que se siente en este lugar Señor es tu presencia que podemos sentir y ahora Señor yo pido que por parte de la palabra y la predicación de tu palabra Que nos ayudes Señor a recibir hasta más de ti hoy esta tarde Señor que haya revelación en nosotros, que haya entendimiento en nosotros Señor que algo llegue a tocar nuestras vidas de una manera en que llegamos a ser fortalecidos en ti Y no dejaremos de darte todo el honor y la gloria Y alguien diga amén, alguien diga amén, vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios, aleluya Alguien darle un aplauso a nuestro Salvador, aleluya Persistencia en Dios, pueden tomar su lugar hoy esta tarde, aleluya Y vamos a ir a la palabra del Señor, amén, gloria al Señor Hay, hay una historia que me gustaría compartir con ustedes Es la, es la, es la historia de una iglesia en Scotland durante los años 1940 Que esta iglesia la historia nos dice que muy apenas podía mantener sus puertas abiertas Algunos de los miembros que fueron dos ancianos inválidos Que por su condición físico no podían salir de las bancas y alabar a Dios Como ellos deseaban hacerlo Pero estos ancianos ellos no permitieron que su enfermedad les detuviera de servir a Dios Estos ancianos ellos tenían en su mente que no había nada que los iba a detener a ellos De alabar, de glorificar, de servir a Dios como ellos deseaban hacerlo en su mente Ellos estaban convencidos que la comunidad necesitaba a Jesús Y ellos iban a hacer algo, ellos aunque estaban sufriendo bajo esa condición Aunque ellos diariamente tenían que sufrir por esa enfermedad Ellos hicieron la decisión que no había nada que los iba a detener a ellos Y ellos, ellos, ellos llegaron a la conclusión que tenían que hacer algo Que ellos iban a orar, ellos dijeron quizá no podemos alabar y adorar como queremos Pero si hay una cosa que podemos hacer, si podemos orar Decidieron hacer su hogar, un hogar de oración Oraron que Dios, que Dios hiciera algo poderoso en esa iglesia pequeña Un día uno de los ancianos fue convencido que, que Dios quería un evangelista específico Que viniera a predicar algunos servicios de avivamiento en esa iglesia Hablaron con el pastora y se comunicaron con el evangelista Pero el evangelista estaba bien ocupado y no podía venir Los ancianos siguieron orando, siguieron orando No pasó mucho tiempo que extrañamente algunos de los servicios de avivamiento Que el evangelista tenía planeado fueron cancelados Y él entonces decidió aceptar la invitación de esta iglesia pequeña Llegó y tuvo servicios de avivamiento por cinco semanas Nos dice la historia, fue tan recibido el evangelista Que cada noche, por cinco semanas, cada noche la iglesia estaba llena Vidas fueron transformadas, la gente estaba recibiendo su salvación Cada noche, cada noche, cada noche se llegaba a cumplir un milagro Algo hermoso, algo poderoso estaba sucediendo en esa iglesia Cada noche fue algo hermoso y poderoso podemos decir Y ahora quizá uno piensa que fue por la predicación de este gran evangelista Pero el punto de esta historia es esto y es en verdad lo que yo deseo predicarle Que en verdad no fue, no fue por la predicación de ese gran evangelista Pero la verdad es y el punto es que en verdad fue por la persistencia De estos dos ancianos que se dedicaron a oración En verdad lo que llegó a ser la diferencia en esa iglesia pequeña En la vida de esa iglesia fue la persistencia de esos ancianos Y es la razón de por qué Dios llegó a moverse de una manera grande Entre esa iglesia pequeña, yo quiero dejarles saber hoy esta tarde Que si en verdad vamos nosotros a alcanzar nuestra victoria Si en verdad vamos a llegar a ver el poder y la gloria de Dios Moviéndose en nuestras vidas Yo quiero predicarle simplemente para recordarle hoy esta tarde Que va a ser por nuestra persistencia No podemos vivir por Dios pensando que la victoria de Dios en nuestras vidas No más va a llegar a la puerta de nuestras vidas Tenemos que ser persistente en las cosas de Dios Yo quiero decirle que cuando usted y yo llegamos a ese lugar Que nosotros decimos Dios no tiene que ver por cuánto tiempo yo tengo que esperar No tiene que ver por cuántas oraciones yo tengo que ofrecer a ti No tiene que ver señora por cuántos días yo tengo que ayunar O venir a la casa del Señor Una cosa yo voy a hacer, yo voy a seguir buscándote Yo te voy a seguir alabando, yo te voy a seguir adorando Yo voy a ser persistente señora en mi busca de ti señora Porque es la única manera de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros Amén, aleluya, este no es la hora Este no es la hora para dejar las cosas de Dios Este no la hora para decir bueno pues ya me cansé de buscar Ya me cansé de orar, ya me cansé de tener fe Oh yo quiero animar a alguien hoy esta tarde Y yo quiero decirle a usted que si usted y yo Si nosotros, si la iglesia centro de esperanza No más puede seguir buscando y no más puede seguir alabando Y orando yo quiero decirle que nosotros podemos aclamar la promesa de Dios Y saber que a su tiempo, al tiempo perfecto del Señor Se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros Cuánto dicen gloria a Dios, aleluya En hablando con sus discípulos un día Nuestro Señor nos da la definición de persistencia Y yo quiero que vea lo que dice en el libro de Lucas capítulo 18 Verso 1, amén Dice la palabra del Señor también les refirió Jesús Una parábola sobre la necesidad de orar siempre De orar siempre y no desmayar Él les habló y les dio una parábola Diciendo que es muy importante que los hombres oren siempre Y que no desmayen Los hombres siempre deben de orar y no desmayar Eso es a tener persistencia en Dios De eso yo estoy hablando hoy esta tarde Si hay una cosa que nosotros tenemos que hacer Para alcanzar lo mejor de Dios Es a orar y no desmayar Es a orar y no desmayar Dios yo no puedo ver Yo no he recibido la promesa todavía Pero no tiene que ver voy a seguir orando Dios esta situación todavía no se compone en mi vida No tiene que ver voy a ir a la casa del Señor Y yo te voy a alabar y adorar como quiera Dios todavía no me he llegado a sentir tan bien No tiene que ver yo como quiera te voy a buscar Porque la palabra del Señor dice Que los hombres siempre deben de orar Y no desmayar Eso es a tener persistencia en Dios Amén a decir Dios yo no lo veo todavía Pero voy así creyendo en ti Amén Aleluya Que triste fuera Que triste fuera Si estuviéramos tan acerca Tan acerca a recibir nuestro milagro Y entonces fallamos Que triste fuera Si en verdad estamos tan acerca Ya para recibir esa promesa Pero entonces en la última hora En el último día llego a fallar Y dejo de buscar de esa promesa Yo le quiero decir el secreto de nuestra victoria Es persistencia en Dios Persistencia en Dios Que es a decir Dios no tiene que ver Por cuánto tiempo yo tengo que esperar Pero yo voy a seguir haciendo lo que es bien Yo voy a seguir caminando en lo que es justo Yo voy a seguir teniendo fe y creyendo Eso es a tener persistencia en el Señor A ser constante en oración Y siempre corresponder con Dios En nuestra obligación En nuestro privilegio A poder orar Debe de ser nuestro hecho constante A orar y no desmayar Como dice la palabra del Señor Y sabemos cuando oramos No, no buscamos el rostro de Dios En vano, en vano no Él escucha nuestras oraciones Él escucha nuestras peticiones Amén, aleluya Él en verdad, Él en verdad ve todo Él oye todo Me gusta como está escrito En la palabra de Dios Usted recuerda ese verso En la escritura que nos dice No nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo Cegaremos, cegaremos, cegaremos Cegaremos si no desmayamos Si no más 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 podemos seguir tomando Paso tras paso Si no más podemos ir haciendo Lo que es bien y recto Ante nuestro Dios Amén Yo le estoy predicando a la iglesia Hoy esta tarde Que nosotros tenemos que estar unidos En este sentido A cada miembro de Centro de Esperanza Tiene que saber A cuál es nuestra agenda A cuál es nuestra agenda A cuál es nuestra meta Mi meta día tras día Es a persistir en las cosas de Dios Es a persistir en las cosas de Dios Persistencia en Dios Es la clave de nuestra victoria Amén Así lo sirviendo y alabando Y adorándolo con todo nuestro corazón Alguien alce sus manos Alguien alce su mano Hay donde usted está sentado Y usted dígale Dios Ayúdame Dios dame la fuerza Dios dame la fuerza Señor a seguir adelante A no desmayar En esta hora Señor Amén Aleluya Aleluya Señor Vamos a ver el hecho De persistencia El Señor El Señor en esta parábola Comienza a hablar Una parábola A sus discípulos Amén Hemos dicho ya Que se encuentra En el libro de Lucas Capítulo 18 Pero el Señor Comienza a hablar Esta parábola A sus discípulos Y les comienza A enseñar La importancia De persistencia En sus vidas El Señor Les habló Esto por una razón Hay una razón De por qué Él les dio Les habló Esta parábola Amén Y yo les quiero decir Hoy esta tarde Que si en verdad Vamos a perseverar Solamente va a ser Por nuestra persistencia Alguien tiene que despertar Espiritualmente Y decir Señora Yo voy a seguir Buscando tu rostro Yo voy a seguir Orando hasta que yo Llego a ver Tu poder Y gloria En mi vida No voy a dejar Que nada me detenga No voy a dejar Que nada me robe La victoria No voy a permitir Señora Que nada venga Entre donde yo estoy Y donde tú estás Señora Pero yo voy a hacer Todo lo posible Para alcanzar Todo lo que tú tienes Para mí En mi vida Pero la clave Es persistencia En Dios No es bueno A pensar En nuestras Vidas espirituales Pues yo no Yo no veo Nada cambiando Yo no veo Nada cambiando En mi vida Señor Nada Nada está sucediendo Con que Yo creo Yo creo Que mejor Voy a dejar De buscar A Dios En mi vida Oh no Ese no puede ser El pensamiento Ese no puede ser El sentir De cada uno De nosotros Amén Aleluya ¿Sabe por qué El domingo pasado Yo les hablé De alabanza De gratitud De alabanza De gratitud Porque en En teniendo Persistencia Alabanza De gratitud Toma un lugar Muy importante Por esa razón La casa de Dios Es muy importante Cada vez Que yo vengo A cada vez Que yo alzo Mis manos Cada vez Que yo canto Los cantos Del grupo A ver lo que Yo estoy diciendo A ver lo que Yo estoy haciendo Yo estoy teniendo Un hecho De persistencia Yo estoy diciendo Diosa 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 Yo te voy a seguir Buscando Hasta que yo alcance Lo que yo Debo de alcanzar En ti Y en esta parábola Vemos el poder De persistencia Entre los hombres Cuando nada más Puede ser De efecto Cuando nada más Puede ser De efecto Persistencia Siempre Trabaja Amén Aleluya Nosotros Vamos a estar Leyendo Aquí en Lucas Capítulo 18 Y ahora vamos Al verso 2 Ustedes lo van a llegar A ver en la pantalla Amén Dice Había en una ciudad Un juez Ustedes conocen La historia Que ni temía A Dios Ni respetaba A hombre Verso 3 Había también En aquella ciudad Una viuda La cual venía A él Diciendo Hazme justicia De mi Adversario Amén Esta viuda Esta viuda Quizás Había Habían Busado De ella Quizás Habían Abusado De ella La habían Maltratado Sus enemigos Vinieron En contra Ella Ella vino Al juez Y le dijo Tómalo Mal En mi Vida Y hazlo Bien Amén Dijo Ella dijo Hazme Justicia De mi Adversario Amén Y déjeme Preguntarle A usted Cuántas Veces Nos hemos Encontrado Usted Y yo En esa Situación Cuántas Veces Hemos tenido Que sufrir Bajo Las manos De alguien Más En nuestras Vidas Pasando Por luchas Y pruebas En este Mundo Pero déjenme Recordarle Que cuando Pasamos Por esos Tiempos Hay un Dios Bueno Siempre Que puede Hacer Lo mal Bien En nuestras Vidas Verso 4 Sigue Sigue Diciendo Y Él Este Juez Mal No Quiso Por un Tiempo Pero Entonces Yo quiero Que vean El poder De persistencia El poder De persistencia Y él no quiso Por un Tiempo Después Dijo Dentro De Si Aunque Ni temo A Dios Ni tengo Respeto A hombre Él dijo Aunque Yo no Sea un Hombre Aunque Yo sea Un Hombre Injusto Él dijo En Verso 5 Porque Esta Viuda Me Esa Molesta Le Haré Justicia No sea Que viniendo De Continuo Me Agote La Paciencia A Mía La Verdad De Esta Parábola Es Que Persistencia Nos Da Poder Con El Hombre Si Nos Da Poder Con El Hombre Cuanto Más Nos Dará Con Dios Cuanto Más Nos Dará Con Dios Si Hay Algo Que Yo Deseo Si Hay Algo Que Yo Quiero Y Yo Sigo Molestándolo Si Yo Sigo Molestándolo Va A Llegar El Punto En Que Esa Persona Va A Decir Ten Hombre Aquí Está Ya No Me Molestes Ya No Me Estés Molestando Ya Déjame En Pasa Y Si Un Hombre Carnal Si Un Hombre Injusto Puede Llegar A Tener Ese Sentida Cuanto Más Un Dios Bueno Un Dios Que Nos Ama Un Dios Todopoderoso Un Dios Que Nos Desea Ofrecer De Su Gracia Y De Su Misericordia En Nuestras Vidas Él Es Un Dios Bueno Él Es Un Dios Bueno Él Es Un Dios Poderoso Y déjeme Nomás Decirle Que Dios No Está Jugando Con Nosotros Dios Nunca Juega Con Nosotros Dios Nunca Está A Pues A Ver Por Cuánto Tiempo Yo Te Tengo Que Tener Nomás Pidiéndome O No Ese No Es El Motivo De Dios Dios No No Tiene Ese Sentir Ese Pensamiento Pero Todo Se Trata De Relación Todo Se Trata De Relación Por Lo Mejor De Usted Y Yo Porque Déjeme Decirle La Persona Más Buena De Cada Uno De Nosotros Si Dios Nos Diera Todo Si Él Nos Diera Todo En Un Instante Porque Somos Hombres Carnales Nosotros Quizás Recibiéramos Lo Bueno De Dios Y A Mejor Nos Saliéramos De La Presencia De Él Pero Cuando Cuando Hay Esa Relación Cuando Tenemos Que Seguirlo Buscando Cuando Tenemos Que Tener Esa Relación Con Dios Es Entonces En Verdad Que Nosotros Llegamos A ver La Gloria Y El Poder De Dios En Nuestras Vidas Amén Aleluya Verso Verso 6 Dice Y Dijo El Señor Oí Lo Que Dijo El Juez Injusto Verso 7 Y Acaso Dios No Hará Justicia A Sus Escogidos Que Claman A Él Día Y Noche Se Tardará En Responderles Nosotros Usted Y Yo Somos Los Escogidos De Dios Usted Es Lo Escogido De Dios Yo Soy Lo Escogido De Dios Somos Los Creyentes De Dios Esta Viuda No Tenía A Nadie Pero Nosotros Tenemos A Un Padre Celestial Nuestro Espíritu Por Esa Razón Nuestro Espíritu Lo Clama A Él Abba Padre Abba Padre Abba Padre Y Verso 8 Sigue Diciendo El Maestro Os Digo Que Pronto Les Hará Justicia Pronto Les Hará Justicia Pero Cuando Venga El Hijo Del Hombre Hallará Fe En La Tierra Ves El Señor Dice Por Tu Persistencia Yo Pronto Te Hará Justicia Pero La Pregunta Es La Pregunta Nunca Es Si Dios Lo Puede Hacer Esa No Es La Pregunta Hoy Esta Tarde La Pregunta Es Si Hay Fe En La Tierra Una Vez Más Verso 8 Pero Pero Cuando Venga El Hijo Del Hombre Hallará Fe En La Tierra Esa 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 La Pregunta La Pregunta No Es Si Dios Tiene El Poder Para Resolver El Milagro En Nuestras Vidas La Pregunta No Es Si Dios En Verdad Nos Ama Suficiente Para Obrar En Nuestras Vidas La Pregunta No Es Si Dios En Verdad Nos Desea Cuidar Si Él Desea Sanar Si Él Desea Darnos Paz Y Alegría Esa No Es La Pregunta Nosotros Sabemos Pero La Pregunta Esa La Pregunta Es Si Hay Fe Así En Verdad Hay Fe En La Tierra Así En Verdad Nosotros Podemos Creer Así En Verdad Podemos Tener Suficiente Fe En Él Y Sabe Cuando Nosotros Mostramos Esa Fe Cuando Hay Persistencia En Nuestras Vidas Cuando Nosotros Decimos Lo Que Dicieron Esos Ancianos Quizás No Puedo Hacer Eso Pero Esto No Me Va Parar Vamos A Seguir Orando Y Orando Y Orando Y Orando Y Orando Y Orando Y De Eso Estoy Hablando Hoy Esta Tarde Que Tenemos Que Mostrar Esa Fe Por Parte De Nuestra Persistencia En Él Por Esa Razón Siguimos Orando Seguimos Alabando Y Adorando Seguimos Estudiando La Palabra De Dios Porque Cuando En Nuestras Vidas Estamos Diciendo Dios Yo Creo Yo Creo Yo Creo Yo Creo Y Cuando Mostramos Esa Fe Es Entonces Que Nuestro Dios Bueno Puede Obrar En Nuestras Vidas Puede Obrar En Nuestras Vidas Él Desea Obrar En Nosotros Él Desea Tocarnos Él Desea Sanarnos Él Desea Hacer Toda Cosa Buena Amén Pero Todo Depende Sobre Nosotros Vamos A orar Y no Desmayar O vamos A no Orar Y desmayar Que vamos A hacer Que vamos A hacer Dios No tiene Que ver Por cuantos Domingos Tenemos Que Venir Pero vamos A venir Y si ir Adelante Y alabarte Y adorarte Hasta que Tú Hagas La Obra Entre Nosotros Dios No Tiene Que ver Por cuantos Días Semanas Meses Y Años Te Tengo Que Buscar Pero Te voy A buscar Diariamente Todos Los días Persistencia Persistencia Lo voy A tener En mi Vida No voy A dejar Que estas Manos Se bajen Pero Más Que nunca Las voy A alzar Es Persistencia No voy A dejar De alabarte No me Voy A quedar Con la Boca Cerrada Pero Hoy Más Que nunca Voy A proclamar Que eres Un Dios Bueno Es Persistencia En ti No voy A dejar De venir A tu Altara Y seguir Orando Y pidiéndote Señora Hasta que Esa puerta Llega A abrirse En mi Vida Hasta que Tú Me Ayudas En esta Cosa Es Persistencia En mi Vida No voy A parar Señora Hasta que Yo llegue A ver A tu Gloria Y tu Poder Obrando En Mía Porque La Clave De Nuestra Victoria Siempre Esa Persistencia Espiritual En nuestras Vidas Amén Nada De bien Nos hace A decir Hoy 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 no Voy A la Casa De Dios Nada De bien Nos hace Hoy No siento De orar Nada De bien Nos dice Oh No voy A leer Más Las promesas De Dios Porque Nada Está sucediendo En mi Vida Nada De bien Nos hace A decir No No voy A ir A escuchar El predicador No necesito Pastor En mi Vida Oh Porque Porque en Verdad Nada Está Sucediendo En mi Vida Nada De bien Resulta De todo Eso Eso No es A tener Persistencia Eso Es A desmayar Eso Es A desmayar Oh Pero cuando Hacemos Lo contrario Es Entonces Que tomamos La atención De nuestro Dios Bueno Y nuestro Dios Todopoderoso Amén Tiene que Ver Persistencia En nuestras Vidas En nuestro Caminar En nuestro Mente Y Corazón Amén Aleluya En nuestro Mente Y corazón Todos los Días Por esa Razón Para los Miembros De centro De esperanza Cada Día Usted Debe De orar Si Usted Tiene Que Levantarse Y Despertar Aleluya Más Temprano Antes De ir Al Trabajo Lo Debe De Hacer O Que Lo Haga En Mediodía O Que Lo Haga En La Noche Pero Todo Día Cada Día Cada Día Cada Día No Podemos Dejar No Podemos Permitir Que Se No Pase Un Día Sin Orar Dios Aquí Estoy Persistencia En Tía Dios Aquí Estoy Necesito Tu Presencia Persistencia En Tía Y Lo Voy A Mencionar Hasta Que Entre En Nuestros Corazones La Importancia De La Casa Del Señor No Venemos Nomás A Este Lugar Nomás Para Pasar El Tiempo Pero Cuando Venemos A Este Lugar Hay Algo Espiritual Que Está Sucediendo En Nuestras Vidas Cada Domingo Cada Miércoles Que Llegamos Al Grupo De Descubrimiento Nos Estamos Arrimando Nos Estamos Acercando Estamos Diciendo Yo Voy A Persistir Hay Persistencia En Mi Vida No Voy A Dejar No Me Voy A Perder No Voy A Dejar Ir Todo Lo Que Deseo Alcanzar En El Señor Hasta Que Yo Llego A Recibir Lo En Mi Vida Amén Recuerda Usted La Historia La Palabra De Dios Cuando Jesús Sanó A Esos Diez Leprosos Y Recuerda Usted Que Ellos Estaban Clamando Estaban Clamando Maestro Ten Misericordia De Nosotros Y Dice La Palabra Del Señor Que Cuando Jesús Los Vio A Ellos Que Él Les Dijo Él Les Dijo Ir Después Que Él Tuvo Misericordia Después Que Él Los Sanó A Ellos Y Les Dijo Ir Mostraos A Los Sacerdotes Y Para Que Para Que Ellos Lleguen A A Ver Para Que Ellos Lleguen A Ver Todo Lo Que Ha Sucedido Y Como Yo Los He Limpiado A Ustedes Pero Entonces Nos Dice La Historia Que Recuerda Que Había Uno De Ellos Había Uno De Ellos Que Viendo Que Cuando Él Vio Él Vio Que Había Sido Sanado Dice La Palabra Que Volvió Glorificando A Dios A Gran Voz Y Dice La Escritura Que Él Estaba Tan Contento Tan Gozoso No Podía Ni Creer Este Milagro Que Había Sucedido En Su Vida Y Dice La Palabra Que Se postró Rostro En Tierra A Los Pies Del Señor Jesucristo Dándole Gracias Dándole Gracias Alabando Adorándolo A Él Y Entonces El Señor Jesús Respondió Y Dio La Pregunta No Son Diez Los Que Fueron Limpiados A Los Nueve Donde Están Y No Hubo Dice La Escritura Que No Hubo Quien Volviese Y Diese Gloria A Dios Sino Este Este Solo Hombre Amén Y Jesucristo Lo Vio A Él Este Es Mi Punto Jesucristo Lo Vio A Él Y Le Dijo Levántate 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 Porque Él Estaba A los Pies Del Señor Glorificándolo Y Jesús Le Dijo Levántate Ahora Vete Y Le Dijo Tu Fe Tu Fe Tu Fe Te Ha Salvado Este Samaritano Que Regresó Regresó Persistencia Regresó Al Señor El Hecho De Persistencia No Solamente Fue Limpiado De Su Enfermedad Sino Por Su Fe También Fue Salvado Bajo La Mano Del Señor Jesús Le Dijo Levántate Vete Tu Fe Te Ha Salvado Este Hombre Porque Tuvo Persistencia En Su Vida Porque Tuvo Persistencia En Su Vida Porque Dijo Yo Tengo Que Regresar A Él Yo Tengo Que Regresar Mira Cómo Me Hable Lo Que Su Su Sede Muchas Veces Dios Nos Ha Limpiado A Cada Uno De Nosotros Él Ha Perdonado Nuestros Pecados Hemos Sido Bautizados En Su Santo Nombre Hemos Recibido El Poder Del Espíritu Santo Él Nos Ha Limpiado Cada Mancha Él Nos Ha Sanado Tenemos Una Vida Más Mejor Que Nunca Habíamos Conocido Él Ha Limpiado Cada Uno De Nosotros Pero Muchas Vecen Lo Que Sucede Es Que Perdemos La Persistencia Perdemos La Persistencia Estamos Satisfechos Con Una Vida Limpia Y Buena Estamos Satisfechos Con Esta Vida Cristiana Porque Es Una Buena Vida Es Una Hermosa Vida Tenemos Más Que Nunca Pero Perdemos Esa Persistencia Y Ya No Lo Buscamos Como Lo Buscábamos Ya No Oramos Como Orábamos Ya No Venemos A la Casa De Dios Como Veníamos Antes Ya No Tomas Atentos A su Presencia Y Dejamos De Buscarlo Nomás Porque Ahora Ahora Somos Limpios Pero Recuerde Recuerde Que Ese Hombre No Nomás Fue Limpio Sanado Pero Llegó A ser Salvo Porque La Persistencia Lo Llevó De Nuevo A la Presencia De Jesús Y Quizás Somos Limpios Quizás Él Nos Ha Limpiado Quizás Él Ha Hecho Algo Bueno Y Poderoso Pero Todavía No Todavía No Hemos Llegado Al Otro Lado Todavía No Hemos Llegado Al Otro Lado Todavía Somos Débil Todavía Somos Humanos Todavía Hay Humanidad Adentro De Nosotros O Limpios Si Gracias Por La Sangre Que Nos Limpia Criaturas Nuevas En Él O Si Gracias Señora Somos Una Nueva Creación En Tía Pero Lo Que Estoy Diciendo Es Que Tiene Que Ver Persistencia Porque Esa Persistencia Es Igual Como Salvó A Ese Hombre El Señor Le Dijo Tu Fe Levántate Vete Tu Fe Te Ha Salvado Tu Fe Te Ha Salvado Por Tu Persistencia Porque Porque Has Regresado Yo Puedo Ver Tu Fe Yo Reconozco Tu Fe Y Esa Fe Es Lo Que Te Ha Salvado No Podemos Estar Satisfechos Nomás Con Una Vida Limpia Y Buena Tiene Que Ver Persistencia En El Corazón De Cada Uno De Nosotros Algo Que Nos Dice Yo Te Voy A Buscando Yo Te Voy A Al Alabando Yo Me Voy A Acercar Hasta Más A Ti Señora No Voy A Dejar Nada No Voy A Permitir Nada Yo Voy A Persistir Señora Hasta Que Yo Llego A Conocerte De La Manera Más Poderosa Que Yo Te Puedo Conocer Alguien Diga Gloria Dios Dios Alguien Diga Gloria Dios Alguien Diga Gloria Dios Porque No Nos Ponemos De Pie Por Un Momento Y Alzamos Nuestras Manos Al Señor Y Lo Glorificamos Y Lo Exaltamos Y Lo Adoramos Por Un Momento Con Todo Nuestro Corazón Alguien Alce Sus Manos Alguien Alce Sus Manos Alguien Alábelo Alguien Adórelo Hoy Esta Tarde Amén Oh Señor Alce Su Voz Conmigo Por Un Momento Alce Su Voz Conmigo Por Un Momento Aleluya Alguien Alábelo Alguien Adórelo Alguien Diga Dios Yo Voy A Persistir Voy A Orar Y No Desmayar Voy A Orar Y No Desmayar Voy A Orar Y No Desmayar No Voy A Desmayar En Esta Hora En Esta Última Hora Ahora Que Estoy Más Acerca De Nunca Ahora Que Estoy Más Acerca Que Nunca Oh Señor No Sé Todo Todavía Todavía Me Falta Aprender Más No No He No Sentido Todo Todavía Todavía Me Falta A Recibir Hasta Más De Ti Señora Oh Yo Deseo Persistencia Señora Es La Única Manera De Alcanzar Esa Victoria En Mi Vida Jesús Lo Que En Verdad Yo Necesito De Ti Señor Lo Que En Verdad Yo Necesito De Ti Señor Oh Jesús Es Jesús En La Vida De Cada Uno De Nosotros Hay Una Promesa Dios Desea Sanar Él Desea Salvar Pero Sabe Lo Que Depende Sobre Esa Fe Que Nosotros Mostramos A Él Que Llega A Mostrarse Por La Persistencia En Nuestras Vidas Yo Quiero Decirle No Desmaye No Deje De Ser Fiel No Deje De Buscarlo Oh Si Dios Ha Hecho Algo En Su Vida Déjeme Decirle Hay Mucho Más Que Alcanzar Usted En Verdad Cree Que Dios Ha Llegado Al Límite Usted Cree Que Dios Ha Hecho Todo Lo Que Él Puede Hacer En Su Vida Usted Cree Que En Verdad Hemos Llegado A Saber Y Conocer Todo La Palabra De Dios Oh No Hay Más Que Leyera Hay Más Que Estudiar Hay Más Que Guardar En Nuestro Corazón Hay Más Hay Más Acerca Que Caminar A Nuestro Dios Pero Persistencia Es La Única Manera A Decir Dios En Los Tiempos Buenos En Los Tiempos Malos No Tiene Que Ver Si Estoy Caminando Por El Valle O Si Estoy Sobre La Montaña No Tiene Que Ver No Voy A Dejar Que Nada Me Detenga Yo Voy A Persistir Hasta Que Yo Llego A Ver Lo Que Tú Me Has Prometido Yo Voy A Persistir Hasta Que Yo Llego Alcanzar Lo Que Tú Me Has Permitido Prometido Yo Voy A Persistir Hasta Que Yo Llego Hasta Que Yo Llego A Recibir Y Sentir Todo Lo Que Tú Tienes Para Mi En Mi Vida Espiritual Señora Oh Señor En Tu Dobre Oh Señor En Tu Dobre Vamos Alzar Nuestras Manos Una Vez Más Y Yo Quiero Mientras Que La Hermana Gracie Comienza A Cantar Amén Aleluya Yo Quiero Yo Quiero Que Si Usted Siente Ese Deseo Si Usted En Verdad Siente De Arrimarse Hasta Más Yo Le Ha Dado Un Principio Hoy Esta Tarde Para Su Vida Espiritual Este Es El Clave Este Es El Clave De Nuestra Victoria A Decir No Voy A Parar No Voy A Parar Adelante Y Solamente Adelante En Mi Vida Señor Aleluya Vamos Todos Alzan Nuestras Manos Alcen Su Voz Alcen Su Voz